Muy a las 6 de la mañana, Paramount Pictures publicó el nuevo tráiler de Transformers The Last Knight, la quinta entrega de la billonaria saga que en esta ocasión nos lleva al origen de estos gigantes guerreros y a la historia que construyeron en nuestro planeta. La Tierra está en peligro y el futuro de todos nosotros depende de una increíble y estratégica alianza. Ojo, que esta es la última película de la franquicia que va a dirigir Michael Bay. En los protagonistas están Mark Wahlberg y Stanley Tucci y a ellos se unen Josh Duhamel, Terrence Gibson y John Turturro, quienes estuvieron en las tres primeras partes de los Transformers. The Last Knight, o el último caballero, se estrena el 23 de junio. ¿En qué formatos, Yanita? 2D, 3D y IMAX 3D. Sin líderes, Chaos reigns. 2 Worlds colliding. Y todos los que están en su camino. Y ahora la gran mission de los todos, es que turnen la tide de la historia humana. 2D, 3D, 3D. A few graves souls can save everything we've ever known. The operation is over. We're not giving up on crime, okay? It started as a legend.